Música Con una mujer como tú, siempre he vivido enamorado Con una mujer como tú, siempre lo que había soñado Tu boquita color de coral y tu pelo rubio y largo Tu sonrisa forma de andar, muy celoso ando a tu lado Tus ojos forman al mirar, cielo azul, mar despejado Quiero decirte al cantar, que eres lo que había soñado Porque estoy enamorado de ti, porque estoy enamorado de ti Porque voy apasionado por ti, porque estoy enamorado de ti Eres detrás de mi canto, lo que quiero tanto Eres tú mi vida, razón de mi existir Porque estoy enamorado de ti, porque estoy enamorado de ti Porque voy apasionado por ti, porque estoy enamorado de ti Y va el saludo para... Antonio Pérez Porque estoy enamorado de ti, porque estoy enamorado de ti Porque voy apasionado por ti, porque estoy enamorado de ti Eres detrás de mi canto, lo que quiero tanto Eres tú mi vida, razón de mi existir Porque estoy enamorado de ti, porque estoy enamorado de ti Porque voy apasionado por ti, porque estoy enamorado de ti Porque estoy enamorado de ti, porque estoy enamorado de ti Porque estoy enamorado de ti, porque estoy enamorado de ti